Las partes básicas de un armónico son el peine, los juegos de lengüetas y las chapas protectoras. Peine es el término con el que se define el cuerpo principal del instrumento, que contiene las celdas que cubren las lengüetas. El término peine tiene su origen en la similitud entre esta pieza de la armónica y los peines para cabellos. ¿Qué es el juego de lengüetas? Lengüetas es el término que designa una agrupación de varias lengüetas en un soporte. Las lengüetas suelen estar hechas de latón, pero acero, aluminio y plástico son utilizados de vez en cuando. Las lengüetas individuales suelen ser re-machadas al soporte con el que formarán el juego de lengüetas, pero también pueden ser soldados o atornillados en su posición. Los agujeros están cerrados en la parte trasera, por lo que el aire puede, solo puede terminar escapando o entrando por la estrecha abertura. Luego están las chapas protectoras. Los agujeros cubren los juegos de lengüetas y generalmente están hechas de metal, aunque la madera y el plástico también se han utilizado. La elección de esto es personal porque proyectan el sonido y determinan la calidad tonal de la armónica. Hay dos tipos de chapas protectoras, las tradicionales de diseño abierto estampadas de metal o plasticosa. Las válvulas se fabrican a partir de delgadas tiras de plástico, tejido de papel, cuero o teflón pegado a los juegos de lengüetas. Se encuentran sobre todo en las armónicas cromáticas y en muchas armónicas octavadas. Estas válvulas se utilizan cuando dos lengüetas comparten una celda y las fugas a través de la lengüeta, que no ha de sonar, puede ser significativa.